¡Buenos días, colegas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya vamos a venir por aquí a hablar del login diario, ¿vale? Que lo han puesto, por si alguno no lo sabéis, vais a tener el link en la descripción Y básicamente esto es lo que llevábamos pidiendo durante bastante, bastante tiempo que hubiese dentro del juego ¿Vale? Como en muchísimos otros gachas Y básicamente nos van a dar bastante, nos van a dar alguna que otra protogema Nos van a dar bastante mora y nos van a dar algunos libros de experiencia de héroes Pero como estáis pidiendo por aquí, pues las recompensas básicamente tampoco es que vayan a ser nada del otro mundo Y básicamente es una vez, cuando tú te logues con la cuenta de mi hoyo, ¿vale? Porque esto no está disponible para PS4 Únicamente pues vamos a tener las recompensas que están puestas aquí, ¿de acuerdo? Una vez por cada link Y básicamente por aquí, por conectarte la primera vez, pues te dan 100 protogemillas y te dan 10.000 demoras ¿Qué dices tú? Bueno, pues por las recompensas que nos dan, pues no está, no está nada que nada mal Y ahora pues, pues cada día pues vas a tener que ir pulsando en cada uno para que te cuente como login diario Y esto básicamente, para el que no lo sepa o el que no haya echado los cálculos, pues básicamente nos van a dar 160 protogemas Básicamente 100 protogemas que nos han dado en el inicio y 60 protogemillas distribuidas en 3 semanas, ¿vale? Y por aquí pues lo camuflan un poquito con el tema de las moras para que vayamos todos los días en plan intentando conseguirlos y demás Y por supuesto, los pollos, los huevos y los pescados porque a quién no le hace falta pollo, huevo y pescado en su dieta semanal, ¿no? Pero básicamente este login diario, ¿vale? Aunque haya muchísima gente que lo está aplaudiendo y no por echarle, y no por echarle mierda Pero hay eventos, ¿vale? En que han durado una semana y nos están dando bastantes más cosas que actualmente lo que es un login, ¿vale? Lo que sería estar conectado prácticamente todo el mes Y ya simplemente pues digamos que este evento de luz compartida pues básicamente nos van a dar muchísimas más cosas en una semana De acuerdo que en el evento de un mes, simplemente conectándote un día al juego, pues te han dado bastante, bastante más No sé cuál es la idea que tienen los coleguitas de mi hoyo, simplemente yo creo que ya últimamente pues nos hacen las cosas Simplemente para que nos callemos la boca porque muchos pedíamos el login este mensual Pero esto no es un login en condiciones, por así decirlo, para un juego tan grande Sé que mucha gente me tirará y dirá, no, es que como mi hoyo tiene muchísimas ganancias, ¿vale? Pues no le hace falta tener este tipo de cosas Pero esto únicamente lo que hace es abusar del jugador porque hay muchísimos otros gachas, ¿vale? Que no estoy diciendo que cada uno juega lo que le dé la gana, ¿vale? Y yo por supuesto como creador de contenido pues seguiré jugando a Genshin Impact Pero este login básicamente es prácticamente un insulto, ¿vale? Es prácticamente un insulto porque si nos venimos por aquí, ¿vale? Es un poco tontería, ¿no? Compararlo con otros juegos Pero la verdad es que deja muchísimo que desear Y yo personalmente pues vengo de Guardian Tales Y es otro juego gacha, ¿vale? Que el principio fundamental pues básicamente el mismo Pero ya por aquí esto es un login mensual, ¿vale? Que está dentro del juego Que a mi hoyo no le costaría nada hacer una cosa así Y para que entendamos más o menos Pues aquí nos están dando oros Nos están dando resina, ¿vale? Las piedras estas es como si fuesen mineral Como si fuesen libros de talento Y básicamente aquí nos estarían dando piedras, ¿vale? Que van mejorando conforme el tiempo Para que tú ganes más a la hora de subir de nivel las armas Y como no puede ser de otra manera Pues por aquí nos están dando armas aleatorias, ¿vale? De 4 y de 5 estrellas Que esto pues digamos que a mi hoyo no le costaría nada Y por supuesto aquí nos estarían dando 2.700 gemas en este juego Pues sería como una multi Es decir, una por 10 por conectarte los 30 días Y aquí pues básicamente como si fuesen 3 tiros Que la verdad es que no está nada que nada mal Y es un juego de gacha, ¿vale? Exactamente igual que Genshin Impact Porque Genshin Impact es un juego de gacha Lo único que lo diferencia es que tiene Pues digamos los muñequitos un poquito más animados Y básicamente con esto pues es que tú puedes ir con el personaje En 3D o digamos como si fuese un RPG Pero la verdad es que esto no es No es algo que fuese concretamente de los gachas Y básicamente lo que se están haciendo Es insultarnos un poco en la cara Y muchas veces, yo no sé cómo lo harán los coleguitas de mi hoyo Porque por aquí con el correo Cuando nos envían las encuestas ¿Vale? Cuando nos envían las encuestas estas de aquí Pues yo no sé si las Yo llego a un punto que es que no sé si las leen ¿Vale? No sé si las leen Y esto básicamente no es por quejarse A grosso modo Sino para que toméis un poquito de conciencia Y que no os digamos que No digamos que os conforméis con esto Porque es decir Si te ponen un login mensual ¿Vale? Ya fuera parte de un login diario Pues te ponen un login mensual Es para que incentive al jugador a entrar ¿Vale? Por lo tanto Si tú vas a hacer una cosa Y lo vas a hacer mal O vas a poner menos cosas de la cuenta ¿Vale? Pues esto es para ponerle la encuesta Directamente, no reclamarlo Directamente para los jugadores de PS4 Es que ni lo van a poder reclamar directamente Por ser únicamente evento web Que no sé yo hasta qué punto Le cuesta ponerlo dentro del juego Pero como ya hemos visto No le cuesta nada Porque nos han puesto bastantes eventos En esta parte de aquí Entonces cuando te ponen un login diario Pues directamente te lo han puesto en la parte de eventos Y no cuesta absolutamente nada Por lo tanto Con esto lo que os quiero decir Es que no os conforméis Por favor, ¿vale? Intentad hacer todo el mundo Las encuestas Para que os den las cosas ¿De acuerdo? Y con todo Con todo y con esto Pues a ver Si entre todos Un poquito Pues nos logramos quejar Porque no es normal Que en el evento de las linterna Nos den 108 protogemas O 188 Y que ahora encima Nos den prácticamente Más mora Por hacer una encuesta ¿Vale? Que por un login mensual Completo Y esto no tiene Ningún tipo de sentido Así que bueno Esto únicamente os lo quería dejar Como reflexión No es para que os prendáis en fuego Pero también quiero que lo comparéis Con otros gachas Básicamente ya sea One Piece Tres Asuras Cruises Ya sea Los Siete Pecados Capitales El Saint Seiya O básicamente El Guardian Tales El Epic Seven Porque hay muchísimos ¿De acuerdo? Y mi hoyo con esto Lo único que está haciendo es Insultar un poco Al jugador E incluso A los creadores de contenido Que tenemos Que reforzar O tenemos que dar Que este juego Pues intentar dar Lo mejor de él Pero muchas veces Que nos lo ponen Bastante Bastante difícil Así que desde aquí Si podéis ¿Vale? Y con todo el cariño Intentad completar La encuesta E intentad Poner Todas las quejas Todas y cada uno Ya sea dentro de cada uno De su comunidad Y por favor A ver si intentamos Arreglar Esto Porque la verdad Es que es un poco Un despropósito Pero bueno Como siempre Que tengáis un buen día Vais a tener el link De esto en la descripción Por si hay alguien Que lo quiera hacer Yo personalmente No lo voy a hacer ¿De acuerdo? Porque me resulta Una pereza Terrible Entrar a una web Ajena al juego Únicamente para reclamar 60 protogemas En un mes entero ¿Vale? Así que Ya lo vais a tener Por ahí debajo Al que lo quiera hacer Pues bienvenido Que tengáis un buen día Y nos vemos En la próxima Chao Si te caqueas Siempre me pagas Tieso En la cartera Papeles te amas Tieso No sabes Lo que es quitar Tieso Pero un tieso Tieso como yo